Dale, Cebollito, toma, léelo, léelo. ¿Qué cosa? Esto que tengo aquí, léelo, rápido. ¿Eso es el número? Claro. ¿Pero están casi cambiados? ¿Están casi cambiados? No, es un conteo regresivo. ¿Regresivo? Bueno, pues leo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Aplausos! ¿Aplausos por qué? ¿Cómo que por qué? Cebollito, porque un aplauso para dárselo a los médicos. ¿A los médicos? ¡Aplausos para los médicos! ¿Y dónde están los médicos? En los hospitales. ¿Ah, sí? ¿Están los hospitales? Claro. ¿Y tú crees que oigan de aquí a allá? Claro, segundita, dame un aplauso a los médicos de Cuba y del mundo entero. ¡Aplausos para los médicos! Y también para los médicos que están trabajando en una receta, ¿viste? ¡Claro! ¡Aplausos para todos!